Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. La lista de los miles de desaparecidos en el país crece día tras día, a la sombra de familiares y amigos muchas veces desamparados por las autoridades pertinentes. Si ya de por sí perder a un ser querido en estas circunstancias resulta traumático, ¿qué decir de aquellos casos en los que no solamente parecería haber negligencia por parte de la Fiscalía y la Policía, sino empecinados esfuerzos por desviar la atención y echar tierra sobre las investigaciones, como si por alguna extraña razón no quisieran que el caso sea resuelto? A continuación les voy a contar la historia de la desaparición de David Romo. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo mis contenidos o uniéndose a mi Patreon para así desbloquear contenido exclusivo solamente para ustedes, miembros del caos. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. El 12 de marzo de 2014 se condena al joven Edgar Mendoza a un año de prisión. Estaba acusado de robar un teléfono BlackBerry mientras trabajaba como aprendiz de cobrador de bus. Pero este no era un teléfono cualquiera. Se trataba del celular de David Romo, un joven de 20 años de edad, quien había desaparecido luego de tomar el bus donde trabajaba Edgar. Los hechos habían ocurrido casi un año atrás. Era un día jueves 16 de mayo de 2013 cuando David Romo salió de su universidad a las 9 de la noche para tomar sus acostumbrados dos buses que lo llevarían al encuentro de Alexandra Córdoba, su madre, con quien volvería al hogar. A las 10 horas 20, ella llamó a David para coordinar su encuentro. La llamada duró 80 segundos exactos. En esta, David le dijo que estaba en el bus, cerca del punto de encuentro. Esta fue la última vez que Alexandra escuchó la voz de su hijo. Aunque volvió a llamar 15 minutos después, él no le contestó. La denuncia por desaparición no fue aceptada por la Fiscalía hasta antes del sábado. E incluso entonces le aclararon a la madre que la búsqueda no iba a empezar hasta el día lunes. Alexandra, desamparada por las autoridades, empezó entonces su propia investigación, preguntando a la gente que conocía a su hijo, imprimiendo y pegando afiches y buscando por todos los lugares donde creía que podía estar. El lunes, la Fiscalía empezó la búsqueda con los datos que ella había reportado. Fueron días de desesperación para la familia y amigos de David. Mientras esperaban noticias de las autoridades, la ciudad se empapelaba con afiches y el caso se volvía cada vez más mediático. Finalmente, en uno de los partes policiales, se determinó que David Romo tomó un bus de la compañía Trans Hemisféricos, marca Hino, de color azul. Así pues, el 27 de mayo de 2013, se detienen al chofer, al cobrador y al aprendiz de cobrador de esta unidad. Parecía un positivo paso para averiguar el paradero de David. Pero en realidad, fue desde aquí que empezaron los problemas. Según el aprendiz de cobrador, Edgar Mendoza, al realizar el cobro de pasajes, vio a David sentado en las gradas de la puerta posterior, en estado etílico. Y entre todos los pasajeros que iban subiendo y bajando de la unidad, no supo según él en qué momento se bajó. Al barrer el vehículo, encontró el celular de David. Decidiría entonces, llevarse el objeto consigo. Pero por otro lado, según la versión de Cristian de Jesús Loja, el cobrador de la unidad, David Romo llegó hasta la última parada, y lo hizo acompañado de una joven otavaleña que se quedó dormida. Según él, Edgar le habría ayudado a bajarse del bus, y lo dejó sentado en la vereda, frente a una tienda que ya estaba cerrada. Mientras, la joven otavaleña les pedía que le lleven de regreso en el bus. A esto se suma la versión del conductor del bus, José Moisés Cabascango, quien dice que efectivamente, al llegar a la última parada, vio cómo David descendía, tambaleando, acompañado por el aprendiz. Él también confirma la presencia de la joven. Dos de estas versiones coinciden. La única que difiere es la de Edgar Mendoza, en cuyo poder, luego del allanamiento de su morada, se encontró el celular de David Romo. Además, tanto el conductor como el cobrador aclaran que no hubo tal limpieza al final de la jornada, ya que se realizó dos viajes antes de concluirla. Con todo esto, se inicia un proceso en contra de los tres, por asociación ilícita para organizar la desaparición de David Romo. Pero este proceso no llegó lejos. El único que terminó tras las rejas fue el aprendiz, Edgar. El 27 de noviembre de 2014, se notificó a la madre de David que se encontró un cuerpo en la zona de Rumicucho. Solo para descubrir luego que las huellas dactilares del cuerpo no coincidían con las de su hijo. La búsqueda continuó infructuosamente hasta que casi un año después, el 14 de abril de 2015, Alexandra Córdoba, madre de David, anunciaba que habían cambiado el fiscal para las investigaciones. Esto significaba volver a realizar varios procesos de la investigación. En septiembre, un hombre llama a Alexandra diciendo que conoce el paradero de su hijo y que le daría la información a cambio de dinero. Este hombre es detenido en diciembre de 2015 y procesado por extorsión. Cuando es interrogado, declara no saber nada. Todo era falso. Dice que hizo las llamadas simplemente porque necesitaba el dinero. Por estas fechas, la mamá de David asegura a la prensa que funcionarios de la policía le han dicho que saben lo que pasó con su hijo, pero que solo falta un dato para corroborar la información. Y es que hay algo curioso. El proceso fue clasificado como reservado desde el inicio. Ni los abogados ni los familiares de David tuvieron acceso a la investigación durante dos años y cuatro meses. En febrero de 2016, anuncian que David fue encontrado en Pasto, Colombia. Pero resulta otra equivocación. Se trataba de una persona que había desaparecido cinco meses atrás en Quito. La fiscalía llama entonces a Alexandra para que testifique nuevamente sobre el caso. Esta era la décima vez que los fiscales le obligaban a repetir esta cruel diligencia. El proceso daba vueltas absurdamente, como mordiéndose la cola. Para noviembre de 2016, se intenta apelar a un recurso de habeas corpus con el cual se espera que la policía libere por fin la investigación sobre el caso. Pero el recurso es negado por el juez encargado. Sosteniendo que no había suficientes elementos de convicción y que no podía violar el pedido de reserva de la información que había sido hecho por la propia fiscalía. Es decir, el interés de mantener la investigación lejos del escrutinio del abogado y los familiares de David era una orden directa de la fiscalía. En uno de los tantos testimonios que se le tomaron a la mamá de David se recoge un dato que al inicio, curiosamente, pasaba desapercibido. Cuando tuvo la última conversación telefónica con su hijo, todo parecía normal excepto por un detalle que su madre notó. David hablaba con voz muy baja, como si estuviera escondiéndose. Cuando ella le preguntó a qué se debía, él le dijo que no podía hablar alto, porque si no, le bajaban del bus. La llamada terminó ahí. Nunca se supo a quién se refería David. En el año 2017, el caso daría un giro dramático y grotesco, pero sobre todo sospechoso. La Policía Nacional anuncia que gracias a una llamada anónima ha logrado resolver el caso. Supuestamente, alguien marcó a la línea 1-800 diciendo que compartió celda con un detenido que sabía sobre el caso y que le dijo que el cuerpo de David Romo había sido enterrado a 600 metros de un edificio al norte de la ciudad. Se trataba de la Clínica de Rehabilitación, Unión y Esperanza. Nuevamente, una pista que, aunque sórdida, podría poner fin al misterio. La Fiscalía da así la orden de allanamiento para este lugar. Y lo que encuentran bien podría ser objeto de otro episodio de este casi podcast. En el edificio funcionaba una clínica clandestina de rehabilitación. Según el informe policial, adentro encontraron cinco personas que supuestamente eran tratadas por su adicción. Pero según las declaraciones de ellos, estaban ahí en contra de su voluntad, siendo torturados, mantenidos en condiciones insalubres, obligados a hacer su propia comida y a trabajar en una fábrica de bloques o despostando animales en un camal, también clandestino, que funcionaba al lado del edificio. Seis personas son detenidas por este hecho. Las investigan el 29 de septiembre de 2017. Aunque este parecía un indicio certero que esclarecería por fin el caso, no hizo más que enredarlo más. No se recogió una, sino cuatro versiones de lo que le pasó supuestamente a David Romo dentro de la clínica. De quienes venían estas versiones era un tema aún más confuso. La hipótesis de este crimen fue develada por la fiscal María Paukar, quien en la audiencia de formulación de cargos contra los implicados, indicó que los dueños de la clínica habrían terminado con la vida de Romo. Esta información la habría obtenido de un joven que también estuvo internado. Según la fiscal, él contó que vio a David ser golpeado por el dueño del establecimiento, quien habría luego terminado con su existencia en presencia de su esposa. La fiscalía enseguida cambia la tipificación del delito de desaparición a asesinato. Una decisión que tendría consecuencias enormes para el caso. Otras tres personas decían haber visto a David en la clínica clandestina. Una versión aún más lúgubre relataba que había sido colgado de un tecle, el gancho metálico que se usa para despostar reces. Una vez ahí, el cuerpo habría seguido el mismo destino que los animales. Según la investigación de fiscalía, un paciente de la institución escuchó al dueño decir una noche, vamos a capturar a David Romo en la mitad del mundo, para traerlo a la clínica. Así, con nombre, apellido y lugar exacto del secuestro. Lejos de esclarecer el caso, estas declaraciones forzadas y exageradas no hacían más que levantar sospechas. La madre de David diría un 15 de octubre de 2017. ¿Cómo hay formulación de cargos por presunto asesinato cuando no se investigaron a las personas que iban en el bus donde mi hijo desapareció? Y si es verdad esa hipótesis que están manejando, tanto la policía como la fiscalía, ¿quién llevó a David a ese lugar que está completamente distante a 17 kilómetros? A la par de este nuevo proceso, el Ministerio del Interior abre una investigación al fin en asuntos internos de la Policía Nacional. Querían indagar sobre cualquier contravención o conducta inadecuada en el proceso. Los detalles de las diferentes versiones sobre el asesinato de David seguían apareciendo. Los vecinos decían que a la clínica llegaban autos de la policía varias veces a la semana, trayendo supuestos pacientes. Además de Carlos Alberto Londoño y Blanca Maruja Fuérez, dueños de esta institución ilegal, en varias declaraciones se menciona también a un tal José Arbey Largo, alias Jaleo, quien presuntamente realizaba las capturas de los pacientes para la clínica. Y según una versión, habría sido quien hacha en mano, con el cuerpo de David colgado del tecle, terminó con la vida del mismo, hiriéndole en la cabeza. Según fiscalía, fue Jaleo quien llamó desde la cárcel a la policía para darle información sobre David. Un testigo señaló ante los agentes que Carlos Londoño, propietario de esta clínica, era el responsable del crimen. Según ese testigo, al chico le quitaron la vida porque se había robado un paquete con sustancias ilícitas, y eso había molestado a Carlos. Las indagaciones decían que la clínica también era usada como centro de acopio de narcóticos, y de pronto, David Romo ya no era un simple estudiante de comunicación de la Universidad Central, sino un adicto. El supuesto testigo que vio a David indicó que cinco personas, incluido él, presenciaron lo que aconteció. Carlos, el dueño de la clínica, cercenó el cuerpo del joven y parte de los restos fueron lanzados a unos cerdos del camal clandestino. Para la madre de David, todo esto no era más que un intento de desacreditar la imagen de su hijo, y de ajustar a conveniencia los hechos para que calcen con la hipótesis del asesinato. La fiscalía, obviando las muchas contradicciones que había en todos los testigos y en todos los testimonios, ordena excavar los alrededores de la clínica. Días después, luego de muchos huecos y luego de cernir mucha tierra, no se encontró absolutamente nada. Para enero de 2018 aparece aún otra versión más disparatada, donde se relata que David dejó este mundo debido a un suero que fue inyectado en su cuerpo. Para Diego Chimbo, abogado de los dueños de la clínica ilegal, estas versiones confirmaban que David nunca estuvo en la clínica, ya que ninguna coincidía. Obviamente todo es falso, aseguró el abogado. Entonces, mágicamente, la policía y la fiscalía resuelven nuevamente el misterio. invitan a la madre de David a una reconstrucción de los hechos. La diligencia se llevó a cabo en base a las declaraciones vertidas por un testigo protegido. La madre cuenta la crueldad con la que se llevó a cabo el proceso. En mi presencia se procedió a faenar un cerdo. Lo mataron y abrieron su vientre para extraer sus vísceras. Lo cortaron en pedazos, culminando su especializada labor con la incineración de este animal con un soplete. Esto fue lo que le pasó a su hijo. Le dijeron convencidos, los agentes, tratando de explicar que el cuerpo fue reducido a cenizas y por esto no había rastro de él. El 27 de abril de 2018, la fiscalía presenta la acusación contra seis procesados por la presunta participación en el delito dentro de la clínica. Entre ellos, los dueños de la misma, su hombre de confianza, un supuesto terapista y dos internos. Mientras, Alexandra seguía recordando a la fiscalía que en el caso no solo existió la participación de las personas de la clínica, sino también de las que estaban en el bus, de agentes policiales y el ocultamiento de información por parte de un agente, quien le dijo que tenía conocimiento de la clínica desde finales de mayo del 2013. Nadie le hizo caso. De los 17 supuestos internos de la clínica, solo se les tomó declaración a dos. Pero a la hora de corroborar la misma, sus firmas no correspondían. Para agosto de 2018, luego de pericias, excavaciones, acusaciones y juicios, se declara inocentes a los acusados del asesinato de David Romo en la clínica ilegal. Y la Corte Provincial de Pichincha declara la nulidad de todo lo actuado. El caso volvía a donde empezó. Por otro lado, se señaló la responsabilidad de fiscales, policías y jueces por fraude procesal. Incluso el fiscal general de la época ofreció disculpas a la familia por haber iniciado todo el proceso de la clínica. Era una información que venía de personas de adentro, pero que no ha sido debidamente comprobada. No quisiéramos, a más del dolor que ellos tienen por la desaparición de su hijo, que tengan además la insatisfacción de una información que no fue debidamente confirmada. Entonces, la Defensoría del Pueblo emite un informe sobre el caso, llegando a la conclusión obvia de que existen posibles violaciones al debido proceso. También denunció que encontraron el expediente del chico desorganizado y mal llevado. En otras de las conclusiones se detalla que del caso por desaparición se desprendieron otros delitos, entre ellos robo, trata de personas y falsificación de firmas. Todos ellos fueron indagados de forma separada, pese a que el Código Penal establece que deben ser juzgados de forma conjunta. Los procesos abiertos contra un fiscal y los policías que participaron en el caso quedaron paralizados, ya que la Fiscalía determinó que no había elementos para establecer la existencia de un delito. No encontraron ningún informe conclusivo ni documento alguno que explique por qué se dejó de investigar a los agentes. Esto se repite en las investigaciones que se hicieron en torno al chofer y al controlador de bus. En el informe se revelaba también que hubo dos personas quienes a través de redes sociales enviaron mensajes a la novia de David, indicando que el joven estaba bien y que se había ido por voluntad propia. Hasta el día de hoy no se ha investigado quiénes son. Muchas de estas irregularidades se deben a lo anteriormente dicho. Esta investigación estuvo bajo reserva por orden de fiscalía durante dos años y cuatro meses, sin que la madre del joven o su abogado conozcan las acciones que la fiscalía y la policía realizaban. Mientras la indagación se desarrollaba en secreto, hubo intercepciones de llamadas, escuchas telefónicas, pericias de audio y video, reconocimiento de evidencias y toma de versiones de testigos. Pero todo esto se utilizó en el expediente que se abrió por asesinato. El proceso, que fue luego totalmente anulado. A esto se suman más hechos completamente sospechosos. José Arbey Largo, alias Jaleo, quien supuestamente hizo desde la cárcel la llamada que vinculaba el caso con la clínica, cumplía sentencia de 10 años por trata de personas con fines de explotación sexual. Inexplicablemente fue trasladado a la cárcel 4, una cárcel de mínima seguridad, de donde obviamente terminó fugándose. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Algunos de los testigos que rindieron su declaración en el caso de la clínica, terminaron diciendo que fueron amenazados y comprados para dar sus testimonios. Hubo uno incluso que fue encontrado sin vida. El autor de este crimen habría sido el mismo Jaleo. Debido a esto, por fin, en 2019, se ordena iniciar una investigación contra los agentes y los fiscales del caso Romo. Días antes de la audiencia, para empezar esta investigación, alguien llama al teléfono de la fiscal encargada y deja un mensaje amenazante que decía. Estamos seguros que en la audiencia del 8 de abril, actuarás pensando en el duro trabajo de investigación. Estamos pendientes de ti. Enseguida, la funcionaria ingresa a una denuncia por intimidación en la fiscalía. El día de la diligencia hubo un fuerte resguardo policial para protegerla. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque no concurrió uno de los abogados de los procesados. La investigación, tanto de policías como fiscales, continúa pendiente hasta el día de hoy. En la búsqueda de David Romo hubo cinco hallazgos entre huesos y cuerpos encontrados. Ninguno pertenecía al chico. Se realizaron más de 3.000 diligencias entre búsquedas, allanamientos, excavaciones y detenciones. El 16 de abril de 2021 se realizó la última búsqueda, que terminó como todas las anteriores, sin ningún resultado. Sin embargo, hay una diligencia que la madre de David ha pedido durante años, y nunca se ha hecho. El rastreo de la última llamada de ese jueves 16 de mayo de 2013. A pesar de contar con todos los medios necesarios, a pesar de que se ha hecho esto en otras ocasiones, el rastreo de la llamada sigue pendiente. Las excusas que dan las autoridades van desde que es imposible hacerla, hasta que no tienen los medios, o incluso que necesitan traer un experto desde el extranjero. A esto se suma la reciente sospecha de la madre, de que el teléfono que está en cadena de custodia no es el de David, ya que según documentos como el historial de llamadas y el número IMEI, los datos no coinciden. A medida que el tiempo pasa, las teorías se entremezclan y las pistas se vuelven cada vez más escasas. Su madre sigue buscando respuestas y se aferra a la esperanza de que algún día se encuentre una pista que revele la verdad detrás del enigma. Solamente le quedan años de impunidad y desesperación, lágrimas, falsas esperanzas y una disculpa por parte de las autoridades, que lejos de solucionar nada, solo nos confirma que el proceso estuvo viciado desde un inicio. ¿Pero por qué? Estaría de más preguntarse si están encubriendo a alguien. La verdadera pregunta es, ¿a quién? Sin duda, tendría que ser una figura de gran poder y relevancia en la institución para poder mover los hilos desde la oscuridad y desviar la investigación por casi una década. Queda también la posibilidad de que no se trate de encubrir a una sola persona, sino simplemente de esconder una vez más la inoperancia, corrupción, indolencia, vagancia e inutilidad de una institución que más que seguridad, inspira temor y desconfianza. Ahora, Alexandra Córdoba, como muchos otros familiares de los miles de desaparecidos de este país, sigue en pie de lucha, reclamando al Estado un bien que lastimosamente resulta cada vez más escaso en estas latitudes. La justicia. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.